Música 76 familias de Curaco de Vélez se adjudicaron subsidio para ampliar sus viviendas. Se trata de familias agrupadas en el Comité de Ampliación Vía Bicentenario, que reúne a 51 vecinos de esta población curacana y en los cuales se invertirán cerca de 200 millones de pesos. Y los socios del Comité Los Humedales, que agrupa a 25 vecinos de varios sectores de Curaco de Vélez y en los cuales se invertirán más de 98 millones de pesos para ampliar sus casas. Con el subsidio las familias podrán ampliar sus casas y construyendo dormitorios o ampliando otros espacios de sus viviendas, como sus comedores, para lo cual contarán con los servicios del contratista que se hará cargo de las obras. La buena noticia la comunicó a las directivas de ambos comités, el alcalde de Curaco de Vélez, Luis Curumilla, quien se reunió con ellas en la mañana del miércoles en el municipio. Carol Leilaf, presidenta del Comité Vía Bicentenario, explicó que son 51 familias que gracias a este nuevo subsidio podrán ampliar sus casas. Carol Leilaf, presidenta del Comité Vía Bicentenario. Bueno, pues tenés un poquito de la noticia que acaban de decir hoy. Nada, pues gracias a Dios ya no tienen el visto bueno que salió como beneficiado en nuestro subsidio de ampliación. Así que ahora esperar e irnos a paso a paso con nuestro grupo y feliz celebrar. Estoy súper contenta por mi grupo, súper contenta por la gente, porque van a poder tener un espacio más cómodo para su familia y poder entregarles bienestar a sus hijos. Nada, eso más que nada. Por su parte, Amelia Barriento, presidenta del Comité de Ampliación Los Humedales, también manifestó su alegría por la obtención de este nuevo beneficio. Amelia Barriento, de presidencia, ¿qué conté? Los humedales. Los humedales. Pues tenés un poquito de la reunión que acaban de sostener, ¿entendrán de buenas noticias? Sí, contenta porque era la tercera vez que ya estábamos postulando a esta presión y no había salido favorable. Y hoy no sabíamos a qué veníamos y nos dan esa buena noticia, así que feliz por eso, por un además socio. ¿Ustedes son de un sector, de varios sectores? Sí, de varios sectores. Yo soy el sector de Yaranto y hay de... Gracias. Gracias. Gracias.